Andrés Fernández, candidato a la alcaldía del municipio de Becerril, recibió el respaldo de la comunidad que anhela un Becerril social y sostenible. ¡Gracias a Dios! ¡Muy orgulloso de mi pueblo, del acompañamiento aquí al lado de mi próxima gobernadora del departamento del Cesar! ¡Vamos para adelante, muy motivados! ¡Ahí vamos! ¡Aprendida con este respaldo que hoy el pueblo de Becerril le brinda a Andrés Fernández! Nosotros no podemos hacer cosas distintas, senador Didier, que acompañar a este pueblo que desea que continúen en marcha muchos proyectos. Aquí estamos para trabajar con dinamismo, con energía, con mucha responsabilidad y con mucho compromiso por Becerril. Contento, feliz, agradecido con Dios por estar en mi municipio, Becerril, acompañando a estos dos grandes líderes, como lo es Elia Milena San Juan, provinciana del municipio de San Diego y que hoy, con la ayuda de Dios y con el respaldo del pueblo, va a ser nuestra gobernadora. Y Andrés Fernández, una persona humilde, de cirpe popular, que hoy ha recogido el sentimiento de todos los Becerrileros y que los vamos a llevar a la alcaldía de Becerril para que sigan las transformaciones en este municipio. Estos aquí apoyando a Andrés Fernández, próximo alcalde de Becerril, estamos completamente seguros que el triunfo es de nosotros. Vamos a acompañarlo y viva el Partido Liberal. Todos y cada uno de los Becerrileros que hoy apoyamos a Andrés Fernández, lo hacemos porque sabemos que es un hombre que tiene claro qué es lo que Becerril necesita al futuro. Y al futuro, Becerril necesita volver a reactivarse la economía después de la violencia, después de la pandemia, después de haber sido la mina de Puerto Rico. Y hoy lo que queremos es, todos los Becerrileros, tener un líder como Andrés Fernández, para que esto siga evolucionando como en los últimos años se ha venido haciendo, el crecimiento de Becerril para el desarrollo y la sostenibilidad de cada uno de los habitantes. Porque es el mejor proyecto que le merece a Becerril en el próximo cuatrenio. Andrés Fernández es la mejor propuesta para Becerril y nosotros, hoy, malcomutadamente, el pueblo de Becerril le dice sí a Andrés Fernández. ¡El que perdido por los años! ¡Ay, Becerril! ¡Qué bonito! ¡El Torre Unes con Uruguay! ¡Dame una foto ahí! ¡Haga, haga con nosotros! Es una buena persona, es una persona trabajadora, luchadora, es una persona que siempre ha estado muy pendiente de este pueblo. Es una persona que siempre ha sido, creció y se ha hecho notar aquí en este pueblo. Por eso, Cirino Castilla viene a respaldar, porque vengo hace mucho tiempo trabajando para acá, para el pueblo de Becerril también. Gracias por todo, gracias a todos, gracias por acompañarnos y aquí estamos.